El Gobierno tiene capacidad para intervenir y frenar subidas como la que estamos experimentando ahora mismo en el recibo de la luz. Llevamos 11 días de enero y ha habido un aumento del 36% en el precio del kWh. La responsabilidad máxima es de la vicepresidenta cuarta, la ministra Teresa Rivera, que tiene en estos días una actitud un tanto conformista con lo que está pasando, pese a que hay compromisos. Hay un acuerdo del Gobierno de coalición entre Peso y Unidas Podemos donde se comprometían a llevar a cabo una serie de medidas que iban a abaratar la factura de la electricidad y que iban a frenar determinados incrementos muchas veces relacionados con la especulación, que se cumpla lo prometido y que no nos tomen el pelo a los ciudadanos.